Rambiutita os señora es... tenemos el personaje, la skin por subir de rango en Battle Royale Arcángel the night is lit acá tenemos y si, y si, personaje de temporada lo adquirimos al final perfectamente y vamos a continuar hasta legendario así que nada eso sería todo eso sería todo la podemos ver en nuestras filas a ver dónde está si es que me encuentro me gusta esta me gusta eh, con el pelo blanco ahí, será usada también, la utilizaremos así que bueno, nada, eso fue todo